Él es Andrew Gillum, sus detractores lo acusan de ser un socialista. Él es Ron DeSantis, sus detractores lo acusan de ser un capitalista. Esta noche, Socialismo vs Capitalismo, con Margin Vargas y Dani Alexandrino, en vivo por Facebook y YouTube. Ray Cruz presenta Socialismo vs Capitalismo, esta noche a las 8 y 30, con Margin Vargas y Dani Alexandrino. Tú también podrás participar marcando el 305-900-4541, Socialismo vs Capitalismo, esta noche en Noticias Generación News. Y le digo una cosa, como personas de descendencia nicaragüense, yo le digo a las personas, dejemos de llamar a estos regímenes orteguistas o maduristas o chavistas, comunistas, socialistas. Esa gente no tiene ideología, esa gente son unos ladrones, asesinos, violadores y narcotraficantes. Estos son unos narcoestados, no tienen ideología. Pero el punto es por qué voy a eso, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Y en mí, te digo, nunca van a encontrar que yo voy a avalar una cosa que mi partido haga mal. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Eso fue incorrecto, eso no se debió hacer y yo voy a reformar mi partido desde adentro. Entonces, no, como dijo el señor, sí, eso fue un error y fue algo que esperamos nos siga pasando. Y esa es la lucha. La lucha es que el país vuelva al respeto, que nos teníamos un poco los republicanos con los demócratas, que los independientes también sientan que hay coherencia dentro de los partidos y que volvamos a ser una nación unida. O sea, que no sigamos con estas divisiones. Pero bueno, eso es lo que a nosotros nos toca a la comunidad, al pueblo, al salir a votar independientemente de partido por los mejores candidatos dentro de los dos partidos. Eso es lo único que se puede hacer. Claro que sí. Dania Alexandrino, ya prácticamente para finalizar. Y yo espero que me den la misma cantidad de tiempo que le acabas de dar a Margin. No se preocupe, no se preocupe. Y primero, quiero decirle a Margin que parece que ella no vio, porque ella está diciendo que ella se molesta cuando la gente llama a Nicolás Maduro, a Ortega y todo eso, es socialista. Ella parece que se perdió el discurso de Nicolás Maduro anoche en la Asamblea General de la ONU, donde él dijo que él representaba el socialismo del siglo XXI. Pero él no lo representa, él es un narcotraficante. No me interrumpa que yo solo lo interrumpí. Pero lo representa o no lo representa? No, pero eso fue lo que dijo Nicolás Maduro. Ella está diciendo que dejemos nosotros de estar llamándonos a ellos socialistas. Yo le estoy diciendo a ella que fue el mismo Nicolás Maduro que dijo eso. No lo estoy diciendo yo, lo dijo él. Así que le estoy aclarando a ella que no somos nosotros. Ellos mismos son los que se catalogan como los socialistas del siglo XXI. Así que eso queda aclarado. Porque parece que ella no quiere decirlo. Eso no queda aclarado. Ellos no son ni socialistas ni comunistas. Son pertenecientes a una mafia narcotraficante. Por eso no se van. ¿Usted socialista y por eso está defendiendo el socialismo? ¿Usted socialista y por eso está defendiendo el socialismo? No, el socialismo de la gente es un sistema económico. O sea, este país es lo más socialista que hay. Es el socialista y socialista. Un programa que se fundó con Franklin Belano Roosevelt. Demócrata. Sí, pero el Seguro Social no es socialista. ¿Qué es el socialismo? Yo creo que es un tema para otro foro. Si yo no la interrumpí, eso es un tema para otro foro. Yo le estaba aclarando su comentario sobre el socialismo porque el mismo Nicolás Maduro fue quien hizo esa aclaración ayer en el discurso de las Naciones Unidas. Adelante, Dania. Pero vamos entonces.